Qué lindo saber que no hay documento que nos separe del amor de Dios. Hoy vamos a ver un poco al respecto. Acompáñame a ver Isaías capítulo 50. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo así la Biblia capítulo por capítulo. Toma tu Biblia, lee todo el capítulo y sé que Dios seguirá hablando de tu vida. Cuando vamos viendo Isaías nos vamos dando cuenta de las reprimendas del Señor. Nos vamos dando cuenta también de la misericordia del Señor. Y este es un capítulo donde él hace una pregunta. Y quizás ahora sí nos enfocamos en el versículo 1 y acompáñame a ver esta pregunta. Así ha dicho Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo he vendido? He aquí que por vuestra maldad son vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Cuando habla de carta de repudio se refiere a carta de divorcio. Dios le estaba preguntando a Sion, Dios le estaba preguntando a su pueblo, le estaba diciendo, ¿cuándo yo me separé de ustedes? ¿Cuándo yo los repudié? ¿Cuándo yo los dejé abandonados? ¿Cuándo yo me divorcié de ustedes? Preséntenme el documento. Evidentemente no hay tal documento, no hay donde se haya dicho Dios, me separo, los abandono totalmente, ya no son mi pueblo. Él prometió que Israel iba a ser su pueblo y así va a ser perpetuamente. Ahora, el punto es que cuando estamos sesgados por nuestros propios pecados, cuando estamos sesgados por nuestras propias rebeliones, pensamos que la otra persona o que el otro ser, vamos a decir así, y acá poniendo el nombre de Dios, es el que nos ha abandonado, es el que nos ha dejado a la intemperie. Y es que he conocido personas en las cuales sus pecados los ha llevado a situaciones donde evidentemente la factura también se está pagando, también se está efectuando, y piensan que Dios es el que los ha abandonado. ¿Cuánto realmente quien se ha alejado ha sido la persona? Entonces, quiero que reflexiones en este momento. ¿Cuántas veces tú has dicho Dios me ha abandonado cuando realmente tú te has alejado? Me gusta el siguiente versículo y termino con este que dice, ¿Por qué? Porque cuando vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. Versículo 2. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Entonces, acá está como un padre que llega a su casa y espera a su familia y espera a sus hijos, pero nadie apareció, nadie se acercó, nadie estaba. ¿Por qué? Porque tenían a la reprimenda quizás, porque tenían sabiendo sus maldades no acercarse. Eso es lo que le pasó a Adán cuando pecó y se fue y se escondió. ¿Cuál es el consejo del día de hoy? ¿Cuál es la reflexión del día de hoy? Si tú has pecado, no sigas pecando. Si tú has fallado, aléjate de él, pero acércate a Jesús. ¿Sabes? Este sábado veíamos un poco al respecto, también como cuando Judas pecó. Judas pecó porque en él estaba la maldad, él deseaba la maldad, y en vez de ir a Jesús fue a los líderes religiosos. No está mal ir a un líder religioso, no estoy diciendo eso. Lo malo es que quien da la misericordia es Cristo Jesús. Ahora, él fue por remordimiento. Mucha gente se acerca a Dios y dice, sí, Señor, el pecado, pero no deja su pecado. Sigue en el mismo hábito, sigue en el mismo camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Cristo Jesús y decir, Señor, perdóname, quiero que tu Espíritu me transforme. Transformame para caminar contigo. ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Cómo está en este instante? Si tú ya estás caminando, da gloria a Dios, sigue así, pelea la buena batalla. Pero si tú has caído en este momento, tú puedes decirle, Señor, perdóname, pero no quiero pecar más. Y como Jesús le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. Y de eso, de esa manera, debemos de caminar diariamente, peleando la buena batalla. Oramos. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque encontramos esto y nos refresca, Señor. Tú no nos has abandonado. Tú no nos has dejado. Tú no te has separado de nosotros. Nosotros nos alejamos de ti. Nosotros nos separamos de ti. Perdona nuestros pecados. Líbranos en cada momento. Danos, Señor, ese placer de poder vivir en paz contigo. Y un día reencontrarnos con este ser tan amado que eres tú. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Perdón que lo subí un poco tarde, pero el día de ayer no me encontraba muy bien. Así que un poquito hay algunas afecciones. Pero bueno, ahí vamos mejorando. No sé qué ha estado pasando en el último tiempo. He estado más afectado. Pero bueno, me dio un pequeño resfrío este fin de semana. Y bueno, ahí un poquito recuperando. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Y seguimos aprendiendo la Biblia capítulo por capítulo. Chao, chao.